Música Hay el equipo de los niños que son muy brillantes en todas las clases pero a la hora de expresar eso a través de un video no lo hicieron tan llamativo no tuvieron tanta creatividad como los que son los vagos del salón ellos tuvieron mucha creatividad y ellos desde el primer día me plasmaron perfectamente que era lo que iban a factorizar así en una hoja me hicieron toda la secuencia que iban a completita muy creativos muy creativos y los otros se batallaron un poquito y los que son más inquietos en la salón ellos trabajaron pero bien facilísimo y muy claro dentro de este proceso me di cuenta que algunos de ellos no sabían factorizar realmente nos metimos en el proceso de ver los diferentes tipos de factorización entonces fue muy interesante porque bueno ya les sirvió ya aprendieron un poquito más que si no lo hubiéramos hecho, si no hubiéramos entrado en esto se me hubieran ido al siguiente cuatrimestre y yo no me hubiera dado cuenta definitivamente que esto ha cambiado una forma tradicional de cómo enseñar nos hemos quebrado la cabeza tratando de disminuir el índice de reprobación en el área de matemáticas que siempre ha sido difícil y hemos cambiado muchas cosas hemos movido acá y creo que sería muy positivo que incorporáramos de lleno esto al aprendizaje a la forma en que ellos pueden aprender y sí, definitivamente sí lo incorporaría y lo pienso incorporar de lleno en mis clases porque en la medida en que ya en matemáticas que tengamos digamos como un stock ahí bueno, o sea, a ver, revisa aquí a ver si con esto te queda claro el hacer nos va a servir para los que vengan y cuando ellos trabajen pues ese aprendizaje les va a servir en este caso trabajamos con actualización pero hay muchísimas cosas que podemos trabajar o sea, muchísimas estamos en una generación en la que es diferente a la nuestra y en la que ellos son todo visual y es algo que es creado precisamente por jóvenes de esa edad en donde hacen cosas que les llaman a los jóvenes y creo que eso es ahí el meollo del asunto si lo hubiera hecho yo no hubiera tenido las ideas ni las imágenes ni la visión que ellos tuvieron al hacer el podcast o sea, ahí fue como que la parte medular de realizar esto que yo estuviera nada más en la coordinación que bueno, porque si yo me hubiera puesto a ser alumno no me hubiera quedado a lo mejor no me hubiera quedado así no hubiera sido llamativo para ellos que siempre hay un tema de que es difícil de explicar desarrollar y llega un alumno que ya lo ha comprendido muy bien y en dos, tres minutos se lo explica a otro compañero con sus propias palabras pero ahí en ese momento se pierde y es de un valor incalculable que se quede asentado el conocimiento en algún lugar antes de aplicar la metodología en mi caso yo grabé un video un video pequeño lo mostré a la clase y lo primero que me preguntaron ¿dónde va a estar ese video? ¿dónde lo podemos consultar? los muchachos mismos pedían que el video estuviera en algún lugar donde ellos lo pudieran consultar para ellos es muy práctico tener al alcance la materia cuando ellos quieran y cuando la necesiten aunque les había aclarado que no se podía utilizar lenguaje vulgar no se podía utilizar violencia ellos quisieron incluirlo en su video y al verlo rechazado la primera impresión fue que no, perdón de su trabajo así lo entendemos se sintieron que habían sido excluidos y que tenían una restricción fue lo primero se sentían que habían limitado su creatividad pero se llevó acá una plática en horas de laboratorio y se volvió a retomar el tema para esto se usó una propuesta de un equipo que no contenía nada de violencia no contenía lenguaje vulgar y les gustó a todos y hasta ahorita este es el equipo que ha prevalecido siendo el mejor video